En Baja California, el número de muertes por COVID-19 aumentó a 96 y hay 852 casos positivos, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien explicó que Tijuana sigue siendo la ciudad con más casos confirmados y decesos en el estado. En videoconferencia, el funcionario detalló que Tijuana tiene 510 casos positivos, Mexicali 295, Tecate 22, Ensenada 12, Playas de Rosarito 11 y San Quintín 2. Sobre los fallecimientos, dijo que en Tijuana se han registrado 60, en Mexicali 27, en Ensenada 3, en Tecate 3, Playas del Rosarito 2 y San Quintín 1. Pérez Rico mencionó que a la fecha se han estudiado un total de 2.496 casos, de los cuales 1.134 han resultado negativos para COVID-19, además de que se mantienen como sospechosos 510. Comentó que quienes han perdido la vida padecían enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad. El secretario agregó que Baja California tiene mayor capacidad para realizar las pruebas, luego de que se sumaran tres laboratorios más para analizar las muestras, por lo que el número de casos sospechosos debería disminuir en los siguientes días.